... Estoy aquí para promocionar con ustedes el próximo congreso que estamos organizando aquí en la Facultad de Ciencia Agronómica de la Universidad de Chile sobre Agricultura Sustentable. Este es el 67 congreso de la Sociedad Agronómica y se va a realizar en nuestra facultad entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. En este congreso vamos a organizar varios workshops. Entre esos workshops quiero mostrarles el workshop que va a tratar sobre producción de hortalizas con alto valor agregado, pensando sobre todo en el cambio climático y en las cosas que están ocurriendo en nuestro país, cómo podemos hacer para que los pequeños agricultores se adapten a esta situación y qué, una vez obtenidas estas hortalizas, podemos hacer congreso. Qué podemos hacer desde el punto de vista de la producción, el procesamiento, procesamiento de cuarta gama. Esa es la invitación. Los esperamos entonces en noviembre en nuestra facultad para que asistan a este workshop. Gracias. 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 Gracias.